Vamos, gracias por sus ofrendas, sus diemos, sus votos, Dios tiene para usted la recompensa, amén. Ahora los semanas van a pasar por ahí con unos sobres que se llaman votos. Si quiere hacer un voto, hágalo. ¿Está enfermo? Haga un voto por sanidad. ¿Tiene un familiar en el hospital o en su casa? Haga un voto por ese familiar. Dígale, sana al Señor, yo voy a traer esta ofrenda en este sobre. Usted le dice de cuánto, yo no le puedo decir de cuánto. El voto se hace de 10, de 20, 50, 100, 200, 1000, 100, 1000, lo que usted quiera. Pero usted va a poner de cuánto, según su fe. Pastor, yo no tengo plata, pero tiene fe. Si tiene fe, Dios le va a dar. Ahí está el problema. No solamente le va a dar para que traiga su ofrenda, sino para que también tenga su bendición. Que me vean. Es el Dios que predicamos. Que hay cuánta gente enriquecida. Sobre todo en Cajamarca. La gente en Cajamarca hace votos como usted no se imagina. Y Dios les concede. El voto se trae cuando usted recibe lo que ha pedido. Está enfermo, pida sanidad. Y Señor, cuando tú me sanas, yo traigo esta ofrenda. Antes no. Usted tiene que tener la bendición que ha pedido. Pide un carro, Señor. Cuando me das el carro, yo traigo esta ofrenda que estoy haciendo para este voto que estoy haciendo para ti. ¿Ya? Quiere una casa y cuando usted tiene la casa, entonces usted trae. ¿Ya? Si pide una casa y no le da la casa, usted no traiga antes. No, nada. Nada. Si pide para que se hace un voto para sanidad y todavía no se sana, tampoco traiga. De aquí no queremos engañar a nadie. Aquí somos verdaderos cristianos. Amén. Glora al Señor. Aleluya. Entonces, pasen los hermanos con los votos. Pase. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva. Nueva criatura soy. Nueva soy. Nueva. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. Vamos a poner de pie. Vamos a orar por los votos. Háganse su voto. Pide un carro. Pide un carro. Pastor, yo no tengo plata. No diga eso. Tenga fe. ¿Ya? El voto se hace por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted hace voto, porque usted sabe que si tiene papá, usted no lo hace por fe. Lo hace por vista. ¿Ya? Dios le agrada cuando lo hace por fe. Usted no tiene nada, pero usted pide, Señor, hago un voto de cinco mil soles. Si tú me das un carro, yo traigo cinco mil soles. Cuando usted tiene el carro, ya Dios verá cómo te va a dar para que te haya tus cinco mil soles. ¿Quién me ven? O de repente lo vende, pero no lo vende cinco mil, lo vende por lo menos en veinte mil para arriba. ¿Quién me ven? Hay muchísimos que piden cosas y Dios le da. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, pedir y se os dará. Pero dice, no pidas con las manos vacías también. Entonces, este voto es para no pedir con manos vacías. Hacer un pacto con Dios. Dios, que esté enfermo, hágase un voto por su enfermedad. Si usted es un familiar enfermo, haga un voto por su familiar. ¿Ya? De repente está en el hospital. Haga un voto por su familiar que está en el hospital. Señor, si tú sanas a mi familiar, yo traigo esta ofrenda para tu iglesia. Y usted dice, ¿cuánto le va a traer? Puede ser diez soles, veinte, cincuenta, usted quiera. Eso depende de usted. Amén. Y por esa ofrenda, como el milagro no cuesta, Dios te va a bendecir. Ahí comienza la bendición económica. Porque nosotros no estamos aquí solamente para salvar almas o para que Dios sane a los enfermos, sino para traer bendición también. Es lo que Pablo dice. Pablo también traía bendición. Porque Pablo hablaba de diezmos ofrendas. Y en viva. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Y ya tus ojos.